Hola Trader, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido excelentes operaciones el día de hoy y siguiendo con los vídeos de Bolsa de Valores de Lima, vamos a hablar de los índices, yo sé que habrás escuchado, del Starland P500, del Nasdaq, del Dow Jones, del Gertrain o el DAX, que es el índice alemán. La Bolsa de Valores de Lima también tiene sus propios índices, como puedes ver acá en la página principal, cuando entras a la página de Bolsa de Valores de Lima, vas a encontrar acá el índice, el índice general, vas a encontrar el índice selectivo, el índice Lima 25 y también hay otro índice que es el del buen gobierno corporativo. Pero, ¿qué significan estos índices? Simplemente vas acá a Mercado al Día y vas acá a tener una descripción de cada índice, vas acá, descripción de índices y acá vas a encontrar todos los índices que te acabo de mencionar. En el índice general vas a encontrar un link para ver el índice en un gráfico, vas a encontrar acá el índice selectivo y cómo está compuesto este índice. El índice del buen gobierno corporativo también acá está y también puedes el de Lima 25 y con su respectivo link para que te vayas informando un poquito más de qué tratan estos índices. Muy bien, cualquier duda que tengas ya sabes, debajo del vídeo.